Este joven niega pertenecer a la banda delincuencial Dragón Rojo y por tener armas de fuego de forma ilegal. El joven se enteró de lo ocurrido hace cinco meses por medio de su jefe, quien recibió la visita de un policía en su centro laboral. Un policía ha ido a la empresa donde yo trabajo, pero conmigo no ha hablado, ha hablado con mi jefe mismo, y dice diciendo que yo estaba requisitariado, que tenía denuncias aquí en Trujillo. Y por eso desde ahí es que yo estoy, hace cinco meses atrás estoy viajando, viajando, viajando para cada notificación que me están haciendo. Medinarana afirma ser inocente de no pertenecer a la banda criminal y que solo se dedicó a trabajar. Pide que las autoridades realicen una buena investigación y que dejen su nombre limpio. El abogado afirma que a su defendido se enteró de la denuncia en su contra después de 13 años. Es así que, bueno, a mí me contratan y bueno, vengo a leer el expediente y me doy con la sorpresa de que no he encontrado absolutamente nada que le involucre a mi patrocino. El proceso de Isidro Medina se lleva a cabo en el Poder Judicial en la sala mixta permanente.